Yo creo que por eso me gusta, porque a mí me gustan mucho los animales, de verdad, me gusta un montón, pero tanto como para ir al zoo, o sea, yo voy al zoo, activamente, sin sobrinos, o sea, voy porque quiero, o sea, me gustan tanto los animales como para ir al zoo, ¿sabes? Pero no tanto como para estar en contra de los zoos, eso ya es un nivel superior, ¿sabes? Esta gente que dice, no, yo prefiero verlos en libertad porque ahí sufren y tal, yo prefiero que sufran y que estén en mi ciudad, o sea, sí, porque no tengo ese nivel ya, ¿sabes? De hecho, además, tampoco creo que esté tan claro que sufren, no sé, ¿cómo lo saben? O sea, porque a lo mejor tú ves a las cebras ahí que efectivamente están en una jaula más pequeña que la sabana, ¿no? Pero están protegidos sin depredadores, ¿sabes? Y a veces incluso a lo mejor de su jaula ven al león que está en otra jaula y vacilan, en plan, ¿qué pasa, qué pasa, león? Que tienes dientes pero comes del cubo igual que yo, o sea, es que no sé, ¿sabes?